Cómo es la vida, ¿no? Ahora Gareca convoca para los partidos entre Estados Unidos y Chile. Ya la emoción es diferente, ya Gareca no ha salido ayer en los periódicos, ya Paolo está fuera de la foto, Paolo está suspendido, salvo que fue con Doña Peta a pitear a los Cisotel. Ya no volvió a salir Paolo en los periódicos, Paolo anda por Lima con sus hijos. Nadie lo empelota y Gareca da su convocatoria y la gente lo mira de costado. ¿Por qué? Porque ahorita está en el Roche, que está de blindador de Edwin Oviedo, porque dicen que la FIFA no va a suspender, el partido contra Estados Unidos será trascendente, contra Chile será trascendente, Chile no tiene ojeriza. Ya no fue como no fue con Holanda y con Alemania. Se va a desnudar más las deficiencias de la selección peruana de fútbol, ahora que no tenemos a Paolo, que Jefferson está ahí jugando, no hay mayores noticias de Jefferson allá, que está sentado, sentado Cristian Cueva, que ha metido un gol Usain Bolt, que es de la vida de Carrillo, en que Andorija Flores juega en el Morelia. ¿Qué pasa que no hay noticias de Ruidías? La cosa no está fácil para Gareca y les cuento más luego de la pausa. Somos energía. La energía es fuerza. Y esa fuerza es progreso. Te empuja, te lleva, te mueve y te trae. Esa energía te conecta con tu trabajo, con tu sueño. Te conecta con tu familia, con el mundo, con la tecnología, con la naturaleza. Te conecta con lo que más quieres. Para sacar lo mejor de nuestra energía y llegar más lejos, necesitamos estar bien conectados. Etna. Energía que te conecta. Porque así como la gente lo maletó a Cubillas después de 40 años de trayectoria por esta cuestión de inostrosa pariachi, y la gente hoy diga la verdad, ya ni lo empelota a Paolo, y Paolo está suspendido, y la gente dirá, bueno, ya es su problema, ya juega el Mundial. Ya no es nuestro roche. Lo mismo le va a terminar pasando a Gareca si estos resultados contra Estados Unidos y Chile son magros o malos. Porque la ilusión ya se fue y ahora a Gareca no te regalan puntos. Ahora tiene que demostrar que realmente sabes. La situación no le viene bien. Ni a Oviedo ni a Gareca. La diferencia es que Gareca tiene crédito y Oviedo está llorando anti-infantino para que en el Perú no le quitan esas leyes con nombre propio. Situación complicada para ambos. Comente y comparte.